Hola chicos, yo soy Arquivo y bienvenido a un nuevo video ¿Ya hay de nuevo viejo? Y como ven chicos tenemos acá nuevo evento, nos apareció este cartel en lo que es la beta de juego No en el juego original, sino en la beta de juego, así que esto va a estar saliendo mañana Quizás 2 de la mañana en tu cuenta o más adelante Porque van a esperar obviamente a ver los comentarios de los jugadores de lo que es la beta de juego Para que haya alguna modificación, con alguna cosa que no funcione demasiado bien O alguna cosa que necesite ser reajustada, así que esto no va a estar saliendo todavía en el juego original Pero si es lo que se viene, así que vamos a ver un poquito, vamos a entrar acá Como pueden ver ahí en la parte de eventos, dice Arena del Caos, entramos ahí Y como pueden ver acá tenemos Arena del Caos, dice Aprovecha el Caos 21 horas tenemos para hacer esto, en este caso dice Viaje del Caos Y como pueden ver ahí tenemos una especie de piedra, dice 200 puntos más hasta la próxima recompensa Ok, vamos a entrar primero acá al evento este, para ver acá un poquito de esto Ok, tenemos acá como pueden ver se puede recolectar, se puede atacar fortalezas oscuras Se puede hacer cacería también dentro de esto, es un mapa también donde vamos a tener que Como pueden ver dice entrar, dice en el campo de batalla, me dice acá Dice control de campos de ajuste, me dice acá, a ver que es esto Tienes tropas y días en la enfermería, ok, hay que curar las tropas entonces que tenemos en la enfermería Para poder entrar, así que acuérdense de esto, fíjense que dice no puedes entrar en el campo de batalla ¿Por qué? Bueno, porque tenemos tropas en la enfermería, así que hay que curar todo Lo que tengamos en la enfermería, no tenemos que tener absolutamente nada para poder entrar en lo que es en este caso la arena Así que ahora vamos a entrar algunos centímetros más tarde Comprada dice utilizando piedras del caos que se obtienen en las misiones de arena del caos, ok, perfecto Las que no se utilicen acá, quédense tranquilos que las pueden, en este caso si les quedan guardadas Algunos puchitos que no pueden gastar, les va a volver a aparecer ese puchito cuando vuelva a aparecer el evento nuevamente Así que acá no se pierde absolutamente nada, ¿no? Perfecto, podemos obtener en este caso monedas de artefacto, archivos épicos en este caso Sigilos de manada de lobo, joyas de investigación, rollo de estrella, perfecto Cofres de joyas de asalto, cofres de tigris ursa dice ahí, perfecto Vamos a ver, son de sigilos como pueden ver ahí Después tenemos acá, bueno, un cofre campeón acá Este es importante obtener el cofre campeón porque como pueden ver obtenemos lo que es en este caso Melena Carmesí que es muy difícil la tener dentro del juego así que está buenísimo También fíjense, cofres cazador, ¿no? Miren que bueno esto, vamos a sacar acá una captura Cofres cazador, ¿no? Tenemos ajuas también, ¿no? Cofres cazador Después tenemos cofre vaporoso para lo que es la elaboración del UNITE Después tenemos acá, en este caso, cofre sorpresa de astralita, cofre sorpresa de astralita 2 y 3 Libros arcaicos, núcleos del caos, botas de, dice, botas a la caos Bueno, un nombre medio raro y alfombras del caos Ok, perfecto, ¿no? Como pueden ver, bastante bueno, ¿no? Sobre todo porque han puesto acá, en este caso, la opción de poder comprar 50 de estos cofres, ¿no? 50 cofres asesinos, la verdad, ¿no? Por cada vez que salga el evento, la verdad que no viene nada mal, ¿eh? Vamos a estar, a ver, yendo acá Ok, un viaje del caos, ¿no? Supongo que esto debe ser el otro evento, que debe ser este de acá, ¿no? Que debe ser el de al lado, debe ser este Exactamente, ¿no? Pueden entrar de los dos lados, ¿no? Y bien, y aquí, fíjense, estarían ganando todos estos premios de acá, ¿no? Que serían, esta, la columna esta, ¿no? Vamos a estar viendo ahí, aceleradores, botas saladas Tenemos ahí algunos reubicadores Tenemos en este caso recursos, oro, más botas saladas A ver si hay gemas en el final, por lo menos Exactamente, tenemos 2.000 gemitas en el final, ahí como pueden ver Así que, tenemos gemas también acá, ¿no? Es una buena forma de obtener gemas también que se va sumando Hay muchas formas de obtener gemas en el juego A medida que va pasando el tiempo, agregan cada vez más opciones Para que uno pueda juntar gemas Así que juntar gemas cada vez es más fácil, podemos decirlo con toda seguridad, ¿no? Bien, para poder entrar acá a la arena Fíjense que me dice que tengo que tener sí o sí Las tropas de la enfermería todas curadas Así que obviamente vamos a tener que curar las tropas que tenemos acá Para poder, para que nos deje ingresar, ¿no? Ahí está, curamos todo Bien, perfecto Vamos a guardar algunas ahí Porque simplemente lo que quiero hacer es mostrarles nada más Como es en este caso, este evento No sé si voy a empezar a jugarlo, ¿no? Vamos a entrar entonces directamente Ponemos entrar Y ahora sí me tiene que permitir, ahí está Perfecto Vamos a observar un poquito antes de entrar Quiero ver quién están acá Bien A ver, vamos a ver el mapa Bien, tenemos como pueden ver Varios, varios puntos acá para poder atacar En el caso de que tenga O sea, es por poder, ¿no? Si tenemos bastante poder Obviamente vamos a ir a pelear en este caso por las bases Y si no tenemos tanto poder Bueno, nos dedicaremos quizá a recolectar A hacer fortalezas oscuras O a cazar, ¿no? Así que supongo que podemos entrar con un Con una especie de escudito, ¿no? Para no recibir tantos ataques, ¿no? Bien, me tiró en el medio del En el medio del meollo del asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver dónde estoy Estoy acá Ok Vamos a ver acá Quiero ver a él Si hay Bien, acá tenemos Algunas Hay algunos castillitos acá pequeñitos también Que no sé si de quién serán Pero bueno Vamos a ver si hay algún monstruo cerca Como para poder cazar A ver si hay algo diferente que nos puede dar Fíjense que las betas son de nivel 3, por ejemplo, ¿no? A pesar de que estoy 3 y 4 A pesar de que estoy en la punta del mapa directamente, ¿no? Igualmente siguen habiendo betas de muy buen nivel Ya por acá no hay absolutamente nada Bueno, sí siguen habiendo betas Pero no estoy notando los Los monstruos, ¿no? Vamos a ver acá Bueno, acá están las misiones Tenemos algunas de cacería, ¿no? Por ejemplo Dice Mata un monstruo de nivel 3 superior en la arena de caos Ok, esto lo podemos hacer 20 veces Y cada una de estas tiene 20 veces Podemos hacerla Estas 50 Como pueden ver Estas 11 Estas 10 Y estas solamente 9, ¿no? Obviamente estas son las que Tienen más poder Las cuentas con más poder Son las que las van a poder hacer Porque es atacar las bases Atacar los fuertes, ¿no? Pero estas las podemos hacer absolutamente todo Como pueden ver acá Porque es curar En este caso Tropas En este caso acá Que me pide Me envía 25.000 tropas Dice Enemigas T4 Y superior en la enfermería De la arena de caos Ok Dice Elimina 3 casillas De recursos de nivel 3 Y superior en la arena de caos Y ahí tenemos 21 horas Para hacer esto Así que Me parece que La opción va a ser esa, ¿no? Va a ser una buena Una buena excusa Para recolectar, ¿no? Bien No sé si Acá No creo que haya Como en otros En otros eventos Que es Por niveles, ¿no? Que por ejemplo El oro es el que nos da más puntos Después el granito un poco menos Y así hasta que nos da la comida Es el que menos da, ¿no? Me parece que acá directamente Simplemente es Tratar de recolectar Recursos y nada más Así que me voy a quedar acá Voy a transferir Acá mi castillo Y no estoy viendo Ningún monstruo Que quisiera cazar Y no veo ninguno Eso es lo que Estoy buscando Pero no encuentro Bueno, acá tenemos Uno a nivel 4 Perfecto Ahí tenemos un nivel 4 Recién apareció Y acá tenemos Uno a nivel 3 Ok Vamos a ver Dónde apareció el nivel 3 Está cerca del fuerte Prácticamente Así que Bien A ver si me da algo especial No, los premios Siguen siendo exactamente Los mismos Nada más que nos va a dar puntos Simplemente Así que lo voy a cazar A este para mostrarles Y lo voy a cortar el video Lo voy a cazar Y voy a ver Cuántos puntos me da ¿No? Porque supuestamente Lo que tiene que hacer Es mostrarme Que cumplí una vez Con el evento Es el que podemos cumplir 50 veces Bueno, me da Tiene que decir Que una vez he cumplido Y me tiene que dar Supuestamente una piedra ¿No? Bien, perfecto Ahí está Entonces Me tiene que aparecer Entonces Bien Puntos acá No me dice todavía No me dice todavía Vamos a ver acá Bien Acá está Perfecto Tengo Entonces Con esto Fíjense que me da 150 De estas piedras En este caso Del caos Entonces Ponemos recoger Ahí está Tengo 150 piedras Y como pueden ver Ahí tengo La opción de seguir Matando más monstruos Tiene que ser de nivel 3 Fíjense que él tiene El nivel acá ¿No? Después acá Este también Es el de recolectar Así que eso Lo vamos a hacer después Cuando yo me quede jugando Ustedes no lo van a ver Pero yo me voy a quedar Haciendo eso Y como les digo Bueno A medida que vayan Haciendo esos puntos Una vez que tengan Todos los puntos Que quieran O que puedan hacer Supongo que Van a venir acá Como pueden ver A la tienda Y con eso Van a empezar a comprar En este caso Como yo por ejemplo Quiero comprar Un cofre cazador En este caso Así que un cofre cazador Puedo comprar uno con eso Así que Tenemos una especie De límite Pero bueno Podemos comprar Y fíjense que ahí Automáticamente Cuando compré Automáticamente Se empezó a llenar La barra acá Fíjense De este otro evento ¿No? Como para que pueda ir Reclamando después Estos premios de acá ¿No? Tengo que cumplir Tengo que hacer Tengo que ganar 50 más De estas piedras Y me llevaría El primer punto de control Que es exactamente Este de acá ¿No? Así como pueden ver Bueno un nuevo evento Vamos a ver Que premios hay Aparte de estos Porque quizás Como le digo Cuando lo saquen En lo que es En el juego original Seguramente algún retoque Le van a hacer Así que Quien dice Que le agreguen Alguna medalla De algún héroe No lo sabemos Pero bueno Yo me voy a quedar acá En este caso Cerquita de acá A ver Me voy a poner un escudo A ver si Si te deja ponerte escudo Voy a poner una 24 horas Si exactamente Si exactamente Se pueden poner escudo También O sea que Se pueden poner un escudo Y recolectar Hacer portales Oscuras O en este caso Hacer cacería Así que yo me voy a quedar acá Haciendo un poquito De recolección Cazando todo Y en este caso Vamos Le voy a mostrar un poquito Los fuertes también Acá tenemos monstruos De nivel 3 Niveles 4 A ver que es lo que da Este en este caso Información Primera base Aquí se ha que ocupar Este espacio Para demostrar su valía Antes de aventurarse En el interior De la arena Deca Ok Bien En este caso El gremio que está Es SKL No sé cuál será El gremio A ver si lo veo Ah es este Viene bastante Como pueden ver Bastante 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 fuerte Así que no No vale la pena Atacarlo Si no tienen el poder Como para atacarlo No les recomiendo Que lo hagan Así que bueno Esto es un poquito De lo que se está viniendo Como para que ustedes Puedan ver En este caso A ver que me dio acá Me dio lo mismo Bueno Me dio algunas Pieces en el celeste Acá 400 800 gemas Porque es por 2 Así que bueno Algunas gemitas también Pero bueno Acá tienen un poquito De lo nuevo Que se está viniendo Un nuevo evento Como para que puedan participar Como vieron Para todo tipo de poder Así que bueno Si te gustó Si te sirvió Dejame un recuerdo Dejame un comentario Acá abajo Si te suscribiste Me tenés un cadastro Que está apareciendo por acá Y suscríbete papá Amigo no Amigo no Yo soy Yarka Soy el Tocondón De El Emperio Chao